¿Cuál fue el que tenía mi papá, Juan Cañizal? Todo esto era lo que tenía mi papá, Juan Cañizal. Ellos ya fallecieron. Mientras ellos vivían, nosotros nadie había problema. Falleció mi papá, vinieron los conflictos, ahí aparecieron supuestamente, dijeron que son dueños. Nosotros no conocíamos a ellos. Ellos dijeron que ellos son dueños y quiero que las tierras nos desocupen. ¿Su papá ya estaba acá? Ellos vivían años, yo tengo conocimiento, mis abuelos, mis abuelos vivían mucho más arriba. Esta carpeta que nosotros estamos entregando, el reglamento de tierra, ¿qué le significa a usted? Para mí es algo, un arma para nosotros, para defendernos por las amenazas que nos hacen, que nos tenemos que ir, que nos tenemos que ir. El hecho de que ustedes nos visiten dentro del territorio es sumamente importante. Claro, por supuesto. Y nos sentimos protegidos ahora por ustedes. ¿Y soñás con que Maribel crezca de nuevo en su tierra? Exactamente. Por supuesto, ¿quién nos va a querer esto? Sería lo mejor para mí, para que ella tenga, que no se vaya de su pueblo, de donde nosotros somos. Somos, claro. Porque muchas veces se van de acá y, en una palabra digamos así, van a sufrir a otro lado. ¿Por qué? Porque no tienen la amistad, no tienen la tranquilidad, no tienen la naturaleza. Acá no hay tanta, digamos, inseguridad como en las grandes ciudades. Entonces, por eso a mí no me gustaría que mi nieta, mis hijos, se vayan de esta ciudad. Teniendo uno su tierra, por lo menos, no nos morí de hambre. Sí. Nuestros hijos, nietos van a saber, por lo menos, cómo ganarse el pan. Poner una planta, algo, por lo menos van a tener para comer. Sí.